Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra vez al canal de YouTube de Apoyo a Escolar Adela. En esta oportunidad vamos a estudiar los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura que está formada por tres lados, lado uno, lado dos, lado tres, tres ángulos, un ángulo, dos, tres, y tres vértices, que los vértices son las esquinas donde se unen los segmentos que forman los lados del triángulo, es decir, que este es un vértice, un vértice y el tercer vértice. Bueno, los triángulos pueden ser de distintas maneras y los podemos clasificar según la medida de sus lados y también según la medida de sus ángulos. Vamos a comenzar con la clasificación según la medida de sus lados. Según la medida de los lados, los triángulos se clasifican en equiláteros, isósceles y escalinos. Fíjate cómo se escribe isósceles. Es una palabra esdrúcula, lleva tilde en la O, pero además lleva una S y una C, para que la escribas bien, nada más que se dé a la O. Bueno, dijimos que tenemos triángulos equiláteros, isósceles y escalinos. Los triángulos equiláteros son los triángulos que tienen los tres lados iguales, es decir, un triángulo que si uno de los lados tiene una medida, los otros dos lados van a tener exactamente la misma medida. Y por tener los tres lados iguales, sus tres ángulos también son iguales. Y cada uno de ellos mide 60 grados. No podemos tener otra medida de ángulos cuando se trata de triángulos equiláteros. Es decir, vamos a resumir, un triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales, y cada uno de sus ángulos mide siempre, absolutamente siempre, 60 grados, cero minutos, cero segundos. Bueno, por otro lado, tenemos los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales y también dos ángulos iguales, y un lado diferente y un ángulo diferente. Lo podemos encontrar de esta forma, también lo podemos encontrar de esta forma, a los triángulos isósceles, y también los podemos encontrar en otras formas diferentes, con la condición que siempre tengan dos lados iguales y también dos ángulos iguales. Bien, ¿cómo me doy cuenta si un triángulo es equilátero y no me lo dice, y no tengo las posibilidades de medir los lados, o simplemente porque están dibujados como un esquema, ¿cómo me doy cuenta? Estas rayitas, que están dibujadas sobre cada uno de los lados, nos están indicando qué tipo de triángulo es. Si nosotros encontramos que en los tres lados hay una sola rayita, eso quiere decir que los tres lados miden exactamente lo mismo. Entonces vamos a estar frente a un triángulo equilátero. Si nosotros nos encontramos con un triángulo que tiene dos rayitas en uno de los lados y una rayita en los otros dos, o bien dos rayitas en dos lados y una en el otro, nos está diciendo que tenemos lados con medidas diferentes. Los que están marcados con dos rayitas van a medir lo mismo, y los que están marcados con una rayita van a medir lo mismo entre ellos, pero van a ser medidas diferentes entre sí. Por lo tanto, cuando tenemos en un triángulo un lado que tenga un tipo de marcación y otros dos lados con otro tipo de marcación, vamos a estar siempre hablando de triángulos isósceles. Vamos ahora a los triángulos escalenos. Los triángulos escalenos son los que tienen tres lados diferentes y por lo tanto también tienen tres ángulos diferentes. ¿Cómo me doy cuenta que un triángulo es escaleno a simple vista? Porque en uno de sus lados hay una rayita, en el otro hay dos y en el otro hay tres. Quiere decir que tenemos tres medidas diferentes de lados y también por lo tanto vamos a tener tres medidas diferentes para sus ángulos. Bueno, esa es la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Vamos ahora a ver cómo se clasifica un triángulo según la medida de sus ángulos. Bien, tenemos que según la medida de sus ángulos pueden ser acutángulos, rectángulos u octusángulos. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Un triángulo es acutángulo, como lo dice la misma palabra, cuando sus tres ángulos son ángulos. Si no te acordás, sistemas hexagesimal, clasificación de ángulos, todo lo que vimos cuando estudiamos los videos de ángulos, yo te los voy a dejar acá en la tarjeta a toda la serie de geometría para que puedas repasar sistemas hexagesimal, para que puedas también repasar la clasificación de ángulos, que es todo lo que vas a necesitar para poder resolver los ejercicios de triángulos que estudiaremos en un próximo video. Bueno, continuo con la clasificación. Dijimos que acutángulos son aquellos triángulos que tienen tres ángulos agudos, es decir, tres ángulos que miden menos de 90 grados. Por ejemplo, este triángulo es acutángulo porque tiene tres ángulos agudos, tres ángulos que miden menos de 90 grados. También este es un triángulo acutángulo porque tiene tres ángulos que miden menos de 90 grados. Muy bien, vamos ahora con los triángulos rectángulos Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen uno de sus ángulos que miden 90 grados Es decir, tienen un ángulo recto Y pueden tener solo uno Porque si tienen dos ángulos rectos, el triángulo nunca se podría cerrar Por lo tanto, tienen un ángulo recto y dos ángulos ángulos Como en este caso, este triángulo rectángulo tiene un ángulo recto Acordate que esta forma de expresar un ángulo significa que mide 90 grados Y tiene dos ángulos que miden menos de 90 grados Es decir, dos ángulos águlos Vamos ahora con los obtusángulos Un triángulo es obtusángulo cuando tiene uno de sus ángulos que miden más de 90 grados Es decir, que tiene un ángulo obtuso Y sus otros dos ángulos son agudos Es decir, un caso como este Acá tenemos un ángulo de más de 90 grados Un ángulo obtuso Y los otros dos ángulos que forman el triángulo Tienen una medida menor a 90 Es decir, que son agudos Bueno, dicho todo esto Lo que me olvidé de decirte ¿Cómo se nombra un triángulo? Un triángulo se nombra con tres letras en sus vértices Y lo identificamos como el triángulo ABC Con un triangulito dibujado arriba Que especifique que es el nombre que tiene ese triángulo Bueno, nada más que eso Vamos ahora a ver dos características importantes que tienen los triángulos Y que nos van a permitir saber si los podemos construir o no Y también determinar cuáles son las medidas de sus ángulos Si nosotros las quisiéramos calcular Siempre tenemos que saber lo siguiente La suma de los ángulos interiores Es decir, los que están adentro del triángulo Los del interior Los de adentro Suman 180 grados Si yo sumo los ángulos de este triángulo Si sumo los ángulos de este, de este, de este O de cualquier triángulo Que se te ocurra Siempre la suma de los tres ángulos Te tiene que dar 180 grados exactos No hay otra medida No depende ni del tipo de triángulo que se trate Ni si el triángulo está puesto en esta posición O en esta posición O si es equilátero O si es isósceles No La suma de los ángulos interiores En cualquier triángulo Siempre, siempre suma 180 grados Cero minutos, cero segundos No hay otra posibilidad Bien Vamos a ver ahora otra característica Que tienen los triángulos Y que es la siguiente Para poder construir un triángulo Es decir, para que un triángulo exista Para que sea posible La suma de dos de sus lados Siempre debe ser mayor al tercer lado ¿Qué significa esto? Supongamos que yo quiero construir un triángulo Con las medidas de 3 centímetros para uno de sus lados 4 centímetros para el otro lado Y 5 centímetros para otro lado ¿Cómo puedo saber antes de empezar a construirlo Si va a ser posible o no hacerlo? Hacemos lo siguiente Sumo 3 más 4 me da 7 Y 7 es mayor que 5 que es el tercer lado Pruebo ahora sumando otros dos lados Sumo por ejemplo 3 más 5 me da 8 Y 8 es mayor que 4 que sería el tercer lado Por último voy a sumar el lado de 4 centímetros con el de 5 Y me da 9 Y 9 es mayor que el tercer lado que en este caso sería el de 3 centímetros ¿Qué conclusión saco de esto? Que este triángulo sí se puede construir Porque la suma de cualquiera de sus dos lados del triángulo Siempre es mayor que el lado que me queda sin haberlo sumado Es decir, que el tercer lado Vamos a ver otro ejemplo En este caso yo quiero construir un triángulo que tenga 3, 4 y 7 centímetros en sus lados Si yo sumo por ejemplo 3 más 4 me da 7 Y 7 es igual a 7 Entonces ahí ya no lo puedo construir Aunque la suma de 4 más 7 que me da 11 sea mayor que 3 Y la suma de 3 más 7 que me da 10 sea mayor que el lado de 4 Al sumar 3 más 4 que me da igual a 7 No lo puedo construir ¿Por qué? Porque debe ser mayor No puede ser ni igual ni menor O sea que este triángulo no es posible construirlo Bueno, entonces sabiendo todo esto Ya tenemos todas las bases para poder hacer cualquier ejercicio de triángulos Y poder operar fácilmente con este tema Bueno, quiero Antes de cerrar el video Quiero mandarles saludos a todos los youtubers Que están haciendo un trabajo increíble Que tienen unos videos maravillosos Y bueno Y a vos te digo Suscríbete a este canal Voy a seguir subiendo videos Con gran contenido Con ejercicios Con todo lo que te hace falta para estudiar Entonces Suscríbete al canal Hacele click a la campanita Estudia mucho Que es hermoso saber de todo Y te mando saludos Nos vemos en el próximo video Chau chau Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.